Como dos extremos, ¿no? De padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. ¿Qué es el método Hoffman? Bueno, no es que solo sea mi apellido, que sea un científico que tenga 80 años, que es lo que la gente normalmente piensa. Es una metodología de rehabilitación física, cognitiva, neuropsicológica y social. Tras un estudio exhaustivo de qué es lo que le pasa al cuerpo humano cuando envejece, vamos a ir un poquito más allá, vamos a ver qué le pasa a nuestro cerebro. La atención, la memoria, la concentración, cómo con el paso de los años esas áreas se pueden lesionar, se pueden degenerar. La metodología Hoffman lo que hace es demostrar que la neuroplasticidad cerebral de las personas mayores es posible. Es por lo que en 2008 fue reconocida como obra científica en la propiedad intelectual. Si me puedes definir de alguna manera, es una persona apasionada por las personas. Dentro de esa pasión hay un núcleo que ha sido el motor de mi vida que han sido las personas mayores. Eso es lo que ha hecho que quisiera dedicar toda mi vida a demostrar y mostrar que envejecer es un arte. Es algo que tenemos que aprender muchas veces, que no nos lo enseñan en ninguna parte, ni en el colegio, ni en la facultad, que te lo encuentras de golpe. Que se puede envejecer de manera saludable, que puedes esos 30 o 40 años de vida por delante tener ganas de seguir aprendiendo, de seguir aportando y de seguir creando tu granito de arena en la sociedad. Eso es lo que me ha llevado a luchar, investigar y crear una metodología de tratamiento para ellos, que es el método Hoffman, a convertirme en una emprendedora con 26 años abriendo mi primer centro de Italia y ahora tener una red de centros a nivel nacional e internacional. Y a trabajar y demostrar que nuestros mayores son nuestros sabios, son las personas que siempre han estado allí, que nos han aportado y nos han enseñado tanto y que pueden seguir haciéndolo. A intentar cambiar esa conciencia que tiene la sociedad de que envejecer es algo triste, que la soledad, la depresión, tiene que estar unido a cumplir años y que ser mayor significa ya no valer absolutamente para nada. Yo quiero cambiar esa sensación. Llevo 12 años de mi vida intentándolo, seguiré, tengo 36 muchos años de mi vida trabajando en ello y luchando. Una de las cosas bonitas que tiene Family Watch en la que me siento muy identificada es que hablamos de familia. Hablamos de hijos, hablamos de padres, hablamos de mayores, hablamos de los abuelos. Todos los proyectos que se hacen desde aquí, que hay mucho campo. Yo recomendaría mucho hablar de envejecimiento, hablar de cumplir años, hablar de cómo conectamos a los mayores con los niños a través de muchas cosas. Siempre se habla de, y de hecho en este año internacional de la familia se está hablando mucho de solidaridad intergeneracional. ¿Y eso a qué se traduce? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puedes conectar mediante terapias, juegos, tratamientos, conversaciones, actividades a un niño, a un joven, a un adulto con su abuelo? Hay muchas maneras de hacerlo. Eso es un estudio muy bonito que podríamos hacer y yo encantada de participar con vosotros desde Family Watch. ¿Qué se puede hacer? Ese es nuestro reto de 2014. ¡Gracias por ver el video!